Música Que tal amigos, hoy les vamos a hablar sobre cuidados de Gecko Leopardo Todo este tipo de cosas como lo es el termohidrómetro, el termostato, los comederos, los calcios, los toppers Inclusamente servir toallas, atomizadores, lo pueden conseguir en Rept-Axe Música Puta, que ofertón En el video anterior estábamos viendo que un topper más pequeño, ni siquiera utilizábamos comederos, calcio, pésimo Cuidados que obviamente no tienes que hacer cuando tienes un Gecko Leopardo Cuando eres principiante más que nada, son errores que cometemos usualmente Entonces este video es para que no cometan tantos errores Tal vez a algunos no se les hace tan práctico tenerlos en un topper Algunos prefieren en una transportadora más grande, en una pecera En otro tipo de toppers todavía más grande que este Ahí pues cualquier tipo de comentario o recomendación que tengan Aquí abajo en los comentarios pues pueden dejarlo Aquí lo único que se va a necesitar pues es Cualquiera de estos tres tipos de comederos De plástico Estos que venden en el mercado Morelos, creo que cuestan 20 pesos Estos yo los conseguí en Petco Creo que cuestan alrededor de 35, 50 pesos Un escondite Un termostato El termostato aproximadamente Como por el cuarto o quinto video vamos a enseñar a cablearlo Un termohidrómetro Calcio de su preferencia ya sea Repashi Terraria o el mismo que también venden en Petco Es bastante bueno Y comencemos más que nada con lo que es la instalación del topper Y como se tienen que organizar las cosas Ah, también se me olvidaba Falta una placa térmica En un momento la sacaremos Bueno, aquí lo que vamos a empezar haciendo es Destapando Y vamos a comenzar haciendo los orificios A cada topper Creo que estos son demasiados Me excedí porque este era para Lo estaba utilizando para alimento vivo Pero pues nos va a servir de ejemplo aquí La cosa es que tenga ventilación No sé, unos 8, 8 y otros Estos 4 y 4 Aquí vamos a utilizar servitualla como substrato Vamos a ponerlo aquí De manera que Completamente pues este tapizado de servitualla Ahorita no lo estoy haciendo muy muy bien Ya que pues es para que no sea un video muy muy largo Y vamos a ponerlo aquí Y vamos a tratar de humedecer un poco Vamos a humedecer de este lado No lo vamos a humedecer demasiado Porque recuerden que también Mucha humedad es este No es tan recomendable Vamos a poner el escondite De este lado Vamos a poner ya sea El comedero de su elección Vamos a poner el de este lado Y vamos a introducir al geco leopardo En el video anterior les comentaba que O sea, hacía cosas que no se deben de hacer Porque es lo que usualmente siempre hacemos ¿No? Poner un geco leopardo en un topercito muy muy pequeño Y no Pues digamos que no va a estar muy bien Aquí lo que podemos hacer también es O sea, es recomendable Obviamente también este Si vas a tener un animal exótico Le tienes que invertir ¿No? Un termohidrómetro de estos Creo que te cuesta como de 100 a 150 pesos Un termostato Que lo deben de llevar sí o sí Porque te regula lo que es La plata térmica Te regula lo que es el calor O sea, a qué temperatura lo vas a programar Y a cierta temperatura Te va a dejar de jalar energía Y se va a apagar Y se va a volver a prender Cuando ya esté baja la temperatura La placa térmica La puedes poner en un unicel Para que no Tenga digamos Muchos cambios de temperatura Por tenerla ahí en el suelo O en algo así Aquí lo que vamos a hacer Pues va a ser poner el unicel La placa térmica Debajo de la espondite Y pues conectarla al termostato Como les comentaba Pues en próximos videos Les voy a enseñar como Como cablear el termostato Al igual aquí podemos utilizar Lo que es el bote de grillos Los tenebrios Las cucarachas dubias Recuerden siempre Cuando les den de comer Tratar de empanizarlos con calcio De su preferencia Les repito Repashi, terraria O el de Que venden también en Petco No me acuerdo muy bien del nombre Aquí les voy a dejar una foto De que calcio es ¿Cuál me refiero? Tratar de empanizarlo Y dejárselo aquí En su comedor Junto con su agua Obviamente Comida y agua Por cierto Se me estaba pasando En lo que dije En el video anterior Sobre agua de la llave Agua del baño Cosas así No se puede Porque los geckos no El agua que tiene El agua de la llave Tiene cloro Entonces pues yo les recomiendo Que sea agua embotellada Agua de garrafón Las cucarachas obviamente No pueden ser de captura Tienen que ser pues Compradas este De criaderos Aquí está mi Criadero de dubias Los grillos Los tenebrios Y pues Ahí están los atomizadores Todos son rellenados De agua de Garrafón Y como calcio Yo uso el prepashi ¿Vale? Entonces pues No se confundan amigos A veces cuando planeas una cosa Te sale otra Completamente diferente No olviden Dejar sus comentarios Suscribirse Y traten de Entrar aquí a facebook Tenemos una página Que se llama Locos por los geckos Acabamos de Iniciar Llevamos 211 miembros Entonces No olviden Suscribirse Dejar sus comentarios Y unirse aquí a la página De facebook Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el 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 video